Sí, yo personalmente vengo tratando de que llegue al recinto un proyecto de ley que me autoría, que trata del año pasado, que crearon el Rey de Apoyo Sanitario para llevar igualdad de trato a todos los habitantes de la provincia. El año pasado se trató una ley, pero referida únicamente a los pueblos originarios. Considero que la salud es un bien que corresponde al acceso libre a todos los habitantes de la provincia por igual, porque el derecho a la salud participa del derecho a la vida y no puede tener tratamiento diferente en la situación de dos personas dependiendo de su origen étnico. Particularmente, mi opuesto, en realidad no me opuse para hablar con propiedad, pedí que se me autorice a abstenerme al momento de votar esa ley porque la consideraba inconstitucional porque establecía diferencia en el trato entre los originarios y el resto de la población. Pero suponiendo que se trata de grupos vulnerables, también se encuentra en el grupo de vulnerabilidad no solo de los pueblos originarios, hay criollos que viven al lado de los asentamientos originarios, también hay gente que está en el cinturón de pobreza de la capital o los centros urbanos que necesitan ayuda del Estado en las mismas condiciones en que se ha creado esa ley de apoyo solidario. Lamentablemente, el oficialismo no lo entiende así y este proyecto va a caer a fin de año y va a perder el Estado parlamentario, pero bueno, insistiré y lo volveré a presentar. Pero es importante respetar la Constitución y el derecho de acceso a la salud por todos los habitantes. Los que tendrán más dinero, tendrán sobra social, el Estado les cobrará, pero hay mucha gente de Poseida que está en las mismas condiciones con respecto a la salud y sobre todo con las enfermedades graves que son altamente costosas y que necesitan del amparo del Estado que no son originarios. Entonces, hacer justicia y respetar la vida y la condición de salud de todos por igual. ¿Tiene una estadística de cuántas personas son? Mire, no tengo una estadística con certera, pero si decimos que el 40% de la población está bajo la línea de pobreza, según la peor estadística, la mejor estadística dice el 4. Cualquiera de ellos que tenga riesgo de vida por una enfermedad grave que demanda grandes esfuerzos económicos, justifica el tratamiento de tu proyecto. Una vida vale proyecto.